Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida del Earthlings Masters. Hoy se han jugado los cuartos de final, luego vemos cómo está la clasificación. Uno de los enfrentamientos era Eri Gaisi con piezas negras y Firuza. Esta correspondía a la tercera partida y luego vemos cómo ha quedado no solamente este emparejamiento, sino el resto de jugadores y quería traer, por supuesto, alguna partida más. Ahora los tiempos sin esos preliminares eran de 10 más 2, han pasado a 15 más 3, aunque se ve un poquito raro en el reloj, pues ahora en el siguiente movimiento se actualiza. Y bueno, pues la partida no tiene, la verdad que no tiene desperdicio. El ataque es fantástico con unos sacrificios y unas ideas brutales. C4, apertura inglesa, jugando de manera simétrica con C5. Desarrollo de los 4 caballos, por lo tanto, se entra en la variante de los 4 caballos y tras estas jugadas las blancas juegan G3 buscando el fianchetto en el flanco de R. D5 ganando espacio, primeros cambios en dicha casilla. C por D, caballo por alfil G2 y ahora se opta por este movimiento. Lo más jugado es retirar el caballo a C7, quizás buscando alguna expansión en el flanco de Dama. Se opta de momento por esta jugada y tras caballo E4, C4 ganando un poquito más de espacio. Dama C2 atacando al peón, B5 defendiéndolo. Y tras estas jugadas, B3 con nuevo ataque sobre esta casilla, a lo que primero juega Eri Gaisi al fil G7 ganando un tiempo, ya que se ataca a la torre debido a este movimiento anterior, al fil B2. Y ahora nueva jugada intermedia en la que ambos caballos quedan defendidos, ya que al haberse empujado también el peón de B7 a B5, el alfil blanco podría coger cierta fuerza. De momento queda defendido el caballo de C6, se ataca además a la Dama, Dama C1 y ahora sí al fil por B2, Dama por, y se ataca en H8, pero tras el enroque, bueno, pues todo queda defendido. Tras estas jugadas, Eri Gaisi quiere quitarse, bueno, pues esta pieza del medio o del flanco de Dama. Se juega no intermedia, pero no se quita el caballo. Si tú capturas, pues yo capturo esta pieza indefensa. Y aquí viene el error de la partida jugando caballo H4. El tema, y volviendo a una jugada anterior, se recomendaba una jugada como enroque en corto, ¿no? En caso de que, bueno, pues las negras capturen, podría caer la otra pieza y todo quedaría igualado. Y, bueno, pues aquí no ha pasado nada. El problema y al jugar este movimiento, y aunque el caballo D4 queda defendido, el caballo negro todavía queda atacado, y además el caballo de H4, pues de alguna manera podría estropear la estructura de peones en el flanco de rey, pues no funciona gracias a una jugada que encuentra Eri Gaisi siendo única. Y, bueno, pues con este movimiento tiene ventaja en la posición y no es otro que Dama D4. La Dama negra está defendida, a su vez ataca a la Dama en B2, y además hay doble ataque sobre esta pieza en E4. Se juega en la posición Torre B1, quizás a un movimiento como Dama por D4 para eliminar las damas del tablero. Vendría esta jugada intermedia, que además, aunque no es en esta posición, Eri Gaisi va a encontrar un caballo C2 también, pues muy potente. Viene con jaque, rey D1, y ahora no se captura con este caballo, sino se captura con el otro, aún permitiendo, bueno, pues esta posibilidad de ataque sobre la torre de A8. Gracias a mantener el caballo en C2, está cayendo la torre de A1, y si se retira a C1 dando un doble ataque a esta pieza, el tema es que existe. Bueno, pues C por B3, nuevamente queda defendido el caballo, y un movimiento, bueno, con la idea de expulsar el caballo, quizás, bueno, pues cambiar material y que les pueda funcionar las piezas blancas, ahora sí caballo por A3. Por A3, el tema es que ganas una pieza, pero tras B2, pues pierdes la partida, ¿no? Dama por D4 no funciona desde luego, era por seguir una de las líneas, hay varias posibilidades para las piezas negras. No siendo, bueno, pues tan malo, pero todavía, yendo a remolque a Firucha, juega a torre B1 simplemente defendiendo la dama, y es cuando se decide capturar en E4, con pieza de más, y dama por D4. En caso de capturar la pieza que se ha perdido, pues recapturar una pieza que decíamos en B4, el problema para las piezas blancas es que incluso se puede capturar en esta posición. La dama estaría colgando si no se captura en D4 y el caballo puede recapturar, y esto, desde luego, que no funciona para las piezas blancas, ya que, bueno, pues se quedarían con pieza de más, y en caso de capturar en B1, pues existe torre AC8, se salva el caballo, y con ello, bueno, pues tienen material de más, ¿no? Calidad en esta posición, y además, sobre todo hay que destacar, bueno, pues no el alfil, pero estas piezas realmente no están haciendo nada en la posición, ¿no? Ni en esta línea, ni en la partida, ¿no? De momento, lo que opta en esta posición, Firuza, es capturar en D4, y esta intermedia que se juega, que es caballo C2. Por verlo rápidamente, también caballo por D4 funcionaría, y alfil por E4, pues incluso se puede dar jaque con uno de los dos caballos, alfil por C2, caballo por C2 jaque, y a rey de uno, bueno, pues en esta posición, este caballo se retira a tres, y nuevamente parece que las negras, bueno, pues están con una ventaja tremenda, gracias a la pasividad de las piezas blancas, bueno, pues todos los peones centrales están en casa, y, bueno, pues tienen mayoría de peones en el flanco de Dama, ¿no? Volvemos ya, ahora sí, a la partida tras Dama por D4, si juega esta intermedia, no siendo esta, aunque también favorable para las negras, de ahí que lo comentase anteriormente, caballo C2 jaque, y tras rey de uno con ataque sobre esta pieza, aunque es verdad que está defendida, se decide capturar con el caballo en D4, con estas ideas que hemos visto de caballo por A3. De momento Firuza tiene que reaccionar, juega alfil por E4, caballo por A3 entregando la calidad en A8, como vemos, está atacando la torre de B1, y tras retirarse a uno atacando al caballo, que ha de quedado indefenso, bueno, pues viene quizás el movimiento más brillante de la partida, que es B4, aunque yo creo que toda esta idea que estamos viendo de Ligais es espectacular, ¿no? Decide defender el caballo entregando la calidad a una jugada como torre a C8, bueno, pues se pierde la pieza, y aunque es verdad que este peón está defendido, y justo, bueno, pues casi coronando, si se juega B2 la torre no podría venir a A1, pero viniendo directamente parece que la posición pues da igualdad, pero con este movimiento se defiende al caballo, y bueno, ¿qué se puede jugar? Pues el tema es que se juega el mejor movimiento, que es alfil por A8, pero ahora nuevamente intermedia capturando en B3, y bueno, pues obligando a la torre a retirarse ya que está cayendo en la próxima jugada. Además, tras jugarse torre a A2, si empezamos a controlar todas las casillas que controlan, bueno, pues los caballos y también incluso los peones, incluso los caballos, bueno, están defendidos por los peones, ¿cómo vemos esta torre a A1? Pues solo se ha quedado con estas dos casillas, la segunda torre no puede venir ni mucho menos a la ayuda, primero porque está el rey y el caballo de H4 está muy lejos, y ahora, bueno, pues de momento el alfil ha desaparecido tras esta captura E3, dando espacio al rey blanco, E5, y tras rey E2, E4, bueno, pues limitando aún más los movimientos del caballo, tampoco el rey tiene mucho que hacer en la posición, F3, peón por caballo por F3, viniendo un poquito a la partida, y tras A5 lanzando, bueno, pues este 3 contra casi 0 que tiene en la posición, a no ser de este peón de D2, se juega, bueno, pues torre F1, como decíamos, la torre no tiene estas casillas, viene a la columna semiabierta, F6 ya en el tablero, caballo H4, retirándose, como vemos, el caballo tampoco tiene saltos buenos, quizás podrían venir incluso cambios en esta posición, de hecho, o de ahí que volviese H4, hay descubiertas sobre este peón de F6, torre A6 activándose y defendiendo este peón, a lo que continúa la partida con caballo G2, torre D6, bueno, pues con cierta presión sobre el punto de D2, y caballo F4 ya en el tablero. Tras estos movimientos, el Igaisei, pues nuevamente sorprende, la verdad que la partida es tremenda, y juega C3 entregando, bueno, pues entregando de momento un peón, hay que recordar que tiene calidad de menos, es verdad que tiene, bueno, pues cierta fuerza con estos peones pasados, pero este peón lo está entregando en esta posición, aunque tiene truco el tema, D por C3, y ahora la jugada tremenda es caballo B5, ¿no? Si B por C3 directamente, pues está cayendo la pieza, y con ello la partida a favor de las piezas blancas, por lo que se juega a caballo B5, no yendo a capturar este peón, ya que se podría salvar ganando un nuevo peón, pero el tema es que existiría caballo C3, jaque, ganando la torre en la próxima jugada, por lo que hay que retirar la torre de este doble, el peón, por lo tanto, ha sido una entrega temporal, la torre se retira a C2, caballo por C3, viene con jaque y rey F2, ¿no? A un movimiento como rey F3, bueno, pues podría venir caballo D2, jaque, se recupera quizás la calidad, y estos peones, bueno, pues siguen siendo fortísimos en la posición, ¿no? Se opta por este movimiento, rey F2, A4 ya en el tablero, como vemos todas las casillas, bueno, pues están defendidas por las piezas negras para buscar, bueno, pues eso, la coronación, caballo E2 con doble ataque sobre este caballo, y si las negras no hacen nada al respecto, pues podrían perder un peón y con ello, pues esperanzas de ganar la partida, pero este Eri Gaisi está a un nivel tremendo y juega a torre D2, clava al caballo y torre por D2, caballo por D2, viene con ataque sobre la torre, el caballo al retirarse, pues deja de controlar la casilla de C1 y es donde lleva la torre Firucha, bueno, pues nuevamente atacando dos veces a esta pieza en la que solo está defendida por el peón, aunque Eri Gaisi, bueno, pues está a un nivel tremendo en esta partida, y vamos a ver que también en el match que han jugado en el día de hoy, caballo de E4, viene con jaque y tras rey E1, bueno, pues si se juega B3, habría doble ataque por parte de las piezas blancas, pero es precisamente lo que juega Eri Gaisi, ¿no? También como vemos el tiempo de Firucha, pues desde hace unas jugadas prácticamente es muy bajito, pero bueno, pues lógicamente, bueno, pues estaba en una posición muy muy difícil desde ese caballo H4 que hemos visto, caballo por C3, entrega pieza como decimos, caballo por C3, torre por C3, y tras estas jugadas B2, la torre no puede defender vía B3, ni tampoco C1, defienden ambos peones, pues las dos casillas, se da un jaque en C8, rey G7, y tras torre B8 y A3 en esta posición, finalmente, bueno, pues Alireza Firucha deja de sufrir y decide abandonar, tremendo la partida de Eri Gaisi, me ha encantado, y bueno, pues no se puede hacer nada, ¿no? La torre no puede atender a los dos peones y uno de los dos, pues lógicamente está coronando y ganando la partida para las piezas negras. Vemos la clasificación, aunque sea a través de la página de chess.com, no sé si me dará, lo voy a subir un poquito, aunque se me quede todo descuadrado, vale, no se ve el último jugador, que ha sido, bueno, importante, Nakamura, lo voy a intentar poner un poquito más pequeño, ahora sí, en el que, bueno, pues, cuartos de final, como decíamos, pasa a semifinales, que quiero traer alguna partida, Magnus Carlsen, que ha jugado, bueno, pues ganando las dos primeras y haciendo tablas en la tercera, con dos y medio sobre medio punto, que ha conseguido solamente Alexei Sarana, Eri Gaisi, tremendo, ¿no? Que había hecho un torneo más bien flojo en el, en este pasado Tata Steel Masters y ha arrasado a Lidesa Firusa 3 a 0. Para mí el ajedrez, la verdad es que, bueno, pues es un deporte que es, que es muy grande, ¿no? Podemos decir del, del nivel de un jugador de otro, desde luego que todos estos jugadores, sin lugar a dudas, para mí, pues son, son verdaderos genios, pero como, como cambian las cosas de un torneo a otro, o qué difícil es, 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 es esto, llamado ajedrez, ¿no? Que, que mantener el nivel siempre al, al máximo, pues es, es muy difícil. Y aquí está el ejemplo, ¿no? En el que Firucha, pues ha salido, o por decirlo de otra manera, que Eri Gaisi ha hecho, de momento, pues son los cuartos tremendos. Wesley So ha ganado a Mamedoz y por último, Guques, bueno, pues no ha sido rival para, para un gran Nakamura, que también, pues siempre está, siempre está ahí al, al pie del cañón. Bueno, por mi parte, nada más respecto a esta partida, buscamos otras y que tengáis buena noche, buena, buen día y lo que sea, y buena tarde. Un saludo, chao.